Pedalearé con rodamón y Gasán nos organiza una ruta y refén nos jodela. No nos deja subir las bicis en tren y entonces no podemos viajar. Pero Gasán recalcula la ruta y entonces por fin podemos pedalear. Pedaleo sobre mi bici. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.